Ok, el día de ayer estuvimos platicando por ahí un poco al respecto de compañías que pueden ayudarnos con algunos aspectos de logística. Va, estábamos checando que es importante que nosotros seleccionemos una buena empresa sobre todo porque es nuestra cara visible para con el cliente. Si la empresa de logística falla, todas las situaciones, el proveedor, el cliente las va a atribuir al proveedor y no a la empresa de logística que está haciendo el envío. Entonces, pues por ello, para tener una buena imagen, es importante seleccionar a una buena empresa. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos un catálogo de proveedores de nuestros servicios de logística, hay diversos factores que nosotros hemos de considerar para saber a cuál o a cuáles de ellos elegimos. Entre estos factores, nosotros vamos a destacar la experiencia que tengan estas empresas para hacer los envíos y la seguridad que representan para con las entregas. Por otro lado, también es importante saber con qué infraestructura cuentan porque, pues esa es la forma a través de la cual nosotros vamos a llegar a nuestro cliente. Si bien es cierto, todos los envíos, nuestro cliente los recibe igual que nosotros a través de una camionetita que puede ir o no con los logos de la empresa que hace la logística, también debemos contar con qué otros tipos de infraestructura cuentan. Sobre todo porque si, por ejemplo, tenemos que hacer un envío de aquí a La Paz o de aquí a Mérida, va a ser complicado que el envío llegue pronto si la compañía transportista solo utiliza medios terrestres. En este caso, pues hay que ver que alguna empresa cuente con servicios aéreos quizás o ir cotejando entre en cuánto me cuesta y qué tan fiable es un servicio aéreo contra un servicio completamente terrestre. También otro aspecto importante es el I más D. I más D significa innovación y desarrollo. En este aspecto, pues cada empresa debe ir mejorando sus servicios. Si después de años trabajando con una empresa, yo me doy cuenta que siguen utilizando las mismas metodologías o las mismas herramientas, tanto para controlar la operación como para realizarla, pues es una empresa que no está invirtiendo en innovación. Por lo tanto, llega el punto en el que los métodos de entrega se vuelven obsoletos. Aunque para la cara al cliente simplemente sea el entregar un paquete, todo lo que hay detrás es una buena infraestructura. Digo, al respecto de esto, creo que ustedes ya deben saber un poco más entre las consideraciones que hay que tener para hacer una entrega en tiempo y forma. También es importante el servicio que esta empresa de logística nos dé tanto a nosotros como a nuestros clientes. No es lo mismo que tu proveedor de los servicios de logística le entregue a tu cliente un paquete en buena onda, por ahí con una sonrisilla de ser posible, a que se lo entreguen enojados, a que se lo entreguen con caras, o incluso a que se le entreguen el paquete a tu cliente y le soliciten dádivas o propinas. Es una situación que es importante considerar. Otra de las situaciones que hay que considerar es la fiabilidad. La fiabilidad se refiere a la seguridad de saber que el paquete efectivamente es entregado y que además contiene el producto que tú envías. Volvemos al tema de los iPhones, que, bueno, se envía un iPhone y se recibe una cajita de Boeing. Entonces, pues aquí, en este tipo de situaciones, el cliente no sabe dónde ocurrió el problema, pero tú sí debes saberlo. Tú sí debes estar seguro de que efectivamente enviaste un iPhone y que por ahí, con tu empresa de logística, fue con quien ocurrió un problema. Entonces, son situaciones que debes evitar. Por otro lado, pues el grado de satisfacción, tanto la satisfacción de los clientes al recibir el producto como de los proveedores que utilizan este servicio de logística. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, por ahí, búsquenle en Google rápidamente qué servicios o qué empresas de logística existen y cuáles son los costos que manejan. Y me van contando, a ver, cómo, qué van encontrando, chicos. Encontré una que se llama... Ay, no, pero es que estos son almacenes. Bueno, no, 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 espere. Sí, encontré una, pero no viene sus precios. Se llama Intermec, pues son almacenes, se encargan de la distribución y el transporte, solución intermodal, servicios aduanales y valor agregado, dice. Este, pues, aquí dice que tienen, ofrecen un servicio integral de logística de los clientes con seguridad de puerta en puerta, cuentan con flota propia y dice TR1, TR2 y última milla. No sé qué sea eso, pero viene como... ¿Puedes compartirnos el link a través del chat, Carla? Sí, profe. Gracias. 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 Intermec. Gracias. 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 ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo los encuentras? Pues, dice aquí que Redpack, o, ¿epá700 nombrados, tipo de servicio, dice que ocurre Conexpress? Y dice que, por mí, es el paquete, es un costo de $205 pesos. 205 pesos. ¿Cuál es el volumen? No, pero eso es que lo que le digo es que no es por enviar un paquete. Ah, no, sí, pero el paquete del, el volumen del paquete, medidas del paquete o peso del paquete que soportan. No, pero no, sí, sí. No, pero no, sí, sí. Ok. Eso es importante porque normalmente a nosotros las empresas de logística nos van a cobrar con base en el volumen de nuestro paquete. No nos sale lo mismo enviar un paquete con, en una cajita de, no sé, de 25 por 25 por 25 centímetros que algunas con dimensiones mayores, no sé, arriba de los 50 centímetros. ¿Va? También influye el peso. Entonces, por ejemplo, aquí en esta feta... Tienen un envío estándar con límite de peso de uno, un kilogramo con 100 gramos a 120 centímetros de largo por 105 de ancho y 190 de alto. Pero no vienen tampoco aquí en primera instancia sus costos. Gracias. 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 envío. Por ejemplo, si hacemos un envío de, no sé, se me ocurre, de aquí de Tizayuca 43 800 a Mérida, ¿alguien conoce un código postal o de alguna ciudad que quede lejos? No, ok. El de Mérida, que me dijo, es de 97001. Ok, a ver, de aquí a 97001, tipo paquete. Vamos a ponerle un paquete de un kilo, que tiene 45 centímetros. Por cada lado. Ouch, me dice que el código postal no existe. A ver. Tengo otro de Sonora. Dice. Ok. Que es 84911. Ok, de Tizayuca a Ures, Sonora. El costo es de 700 pesos. No sé si alcanzan a verlo. Pero, por ejemplo, este A, Sonora, nos da un costo de 750, prácticamente. ¿Va? Este, sin contar seguros. Bueno, el seguro es lo único opcional. Entonces, pues sí es un poquito caro. Y es un paquete de un kilo. ¿Ok? Las medidas, pues no son medidas tan grandes. Estaba otro, por ejemplo, con Red Pack. ¿Qué otras conocen? DHL. Hay una que se llama Paquete Express, ¿no? ¿No? No, no. 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 Chequen, por ejemplo, con Red Pack, igual hay que checar como condiciones, pero pueden, hay un paquete de servicio Ecoexpress nacional, una guía, le salen 240 hasta 5 kilos. Hay otra de una guía hasta 9 kilos en 315, 30 guías de 5 kilos por 5500 o 15 guías por 3150. Ah, si me voy, por ejemplo, a la primera, a ver qué condiciones aplica. Oh, estos se robaron la tienda de Mercado Libre. Ah, de hecho, sí integraron Mercado Libre. Pero no incluye recolección, es decir, que ustedes tendrían que ir a dejar el paquete a la empresa o a la oficina de envíos. Tiene una vigencia de 12 meses. La dimensión máxima es de 100 centímetros, es decir, de un metro. El peso máximo... Es de 70 kilos, pero esta les incluye 5, entonces tendrían que pagar el sobrepeso. Ah, consulta cobertura Red Pack. Aquí es importante ver hacia dónde, si aplica en todo el envío nacional, es decir, a cualquier parte del país, o solo a ciertas ciudades. Porque también, pues, dependiendo de la ciudad, es el costo. Pero, bueno, digo, ya una diferencia entre los... Vamos a pensar que si llega a Sonora, y digo, ya se ve una diferencia interesante entre los 240 que podría pagar con Red Pack, si cumplo así como con lo básico para mi envío, contra los 750 que estábamos considerando aquí con esta feta, ¿no? Eh, con DHL... 43, 8, 10... No, no, 43, 800... Y lo íbamos a enviar a... 84, 911... A un kilo y habíamos quedado con... Un kilo en 45 por 45 por 45 por 45. Ea. Aquí con DHL, el envío nos sale en 2,500 pesos. Se entregaría el día viernes, hoy es miércoles. 2 días después, 3... 2 días después, 3... No es cierto, hoy es martes, 1, 2, 3 días después. Entonces, son solo 3 días de diferencia. Eh, aquí con esta feta... No me incluye la fecha posible de entrega, pero entregan 6 días a la semana, entonces... Pues sí, sería cuestión como de... Pues sí, sería cuestión como de... De ver qué onda, ¿no? Pero, pues nuevamente, si hay ahora una gran diferencia entre los 700 que pagaba con esta feta... Posiblemente los 250 que pueda hacer con RedPak... Contra los 2,500, 2,600 prácticamente, a través de DHL. Y es un kilo. Paquete Express... Servicios Paquetería Nacional... notical... Cortiza y envía. Origen del 43.800... al 84.911, un paquete de 25, perdón, 45, 45, 45 a un kilo. Ok, con paquete express, entrega a domicilio, yo yéndolo a dejar a una de las oficinas, pero si no sé dónde hay oficinas, también que me recolecten, el envío está en 1,094, 1,100 pesos. Entonces, tampoco están como tan baratos los paquetes, ¿va? Es importante que ustedes chequen que armen sus cotizaciones. Ahorita ya viendo los costos de las demás empresas, pues creo que este paquetito de las 250, 250 pesos con Red Pack, una de dos, o quizás no apliquen este tipo de envío por la distancia, o lo entregan como 15 días después. Entonces, es importante que ustedes se metan a revisar cuáles son los costos a diferentes sitios y con diferentes tipos de paquetes, ¿va? Porque, aparte, para cada uno de ustedes, aplica un tipo de envío diferente, sobre todo por las dimensiones de cada uno de sus paquetes, chicos, ¿de acuerdo? Y, pues, ya aquí ya se pueden dar una idea de, más o menos, cómo andan los costos. Ahora, es importante que ustedes conozcan estos costos porque en su tienda ustedes deben indicar cuál va a ser el costo de envío desde un principio para con todos sus clientes. Ahora, ustedes pueden ofrecer tres tipos de opciones. Se pueden ir por una opción inicial. A todos los clientes, todos los paquetes, les voy a cobrar una tarifa plana de envíos. Esto significa que no me importa dónde vivas, yo te cobro lo mismo por enviarte tu paquete. ¿Va? Tampoco importan las dimensiones del paquete, este, todo es igual. Por eso es una tarifa plana, es como un costo único de envío. Por otro lado, la otra opción que ustedes pueden ofrecer a sus clientes es que a través de un operador, es decir, a través de una empresa logística, la que ustedes elijan, les van a enviar el producto, pero el costo del envío depende de la cantidad o el volumen que se vaya a enviar. Es decir, si tu cliente te compra un solo paquete, entonces, no sé, podrías cobrarle mil pesos. Si te compras cinco, igual y te alcanza para que le cobres solo dos mil pesos. ¿Va? Entonces aquí iría variando el costo de tu envío con base en el peso o volumen del paquete que se va a enviar. Y la otra opción es que tú tengas varios operadores dados de alta en tu tienda electrónica. Dependiendo del costo o el peso del volumen, tu cliente puede seleccionar entre un servicio y otro. Esta opción podría tener las ventajas de que, pues aquí la responsabilidad del envío es compartida. Obviamente tu cliente se va a querer ir con el más económico. Pero, pues no siempre el más económico es el más seguro. Y recuerden que si las cosas llegan a salir mal, que seguro en más de una ocasión sucederá, entonces, toda la imagen que se cae no es la imagen de la empresa que está haciendo el transporte, sino la imagen de su negocio. Entonces, si alguno de ustedes opta por irse con esta opción de tener varios operadores, elijan solo operadores en los que ustedes confían. Aunque no siempre sean los más económicos. Más adelante, pues vamos a ver que por ahí puedes comprar algunos paquetes con varias guías, como sucedía ahorita con Redpack, en donde, pues igual y los costos de envío se reducen. ¿Por qué? Pues sí, digo, definitivamente pagar mil pesos por un envío es como que no está muy nice, ¿no? Si tu producto cuesta cincuenta pesos, pues sí, definitivamente no vamos a pagar mil cincuenta por él. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Perdón, chicos, tienen el logo del banco que les está cobrando y ya no tienen como más información y de ahí te dice, no sé, conectando, cuando estás haciendo el pago, te dice conectando a servidores de Banamex o servidores BBVA o HCBC o, no sé, el banco con el que se hayan contratado. Esta opción, pues, es más o menos adecuada. De las otras opciones, pues, está Paypal, que en lo personal pienso que es la mejor opción para las tiendas electrónicas, ya que te permite hacer varias formas de pago. También se puede hacer una transferencia bancaria. Aquí la situación con la transferencia bancaria es que, pues, el pago puede ser acreditado hasta que tú, tú que recibes el dinero, lo verificas, ¿no? Ya sea a través de banca electrónica o algún otro medio, tú verificas que efectivamente ya recibiste el dinero. Y la otra opción, también muy usual, es el pago contra reembolso. Solo que aquí el pago contra reembolso aplica más para comercios electrónicos que venden de forma local o para negocios, no sé, tipo Nenis, en donde ustedes venden a través de Facebook y al recibir el producto, a ustedes les pagan. Entonces, tomando estas situaciones en cuenta, pues, ustedes deben determinar cuál va a ser la forma de pago que ustedes van a aceptar. Nuevamente, yo la que les recomiendo es la de PayPal, aunque es la que te cobra comisiones más altas. ¿Qué aspectos deben considerar? Al igual que cuando vimos el aspecto del hosting, aquí para soportar tus pagos, debes considerar, una, que te acepte pagos nacionales e internacionales. Digo, nunca sabes cuándo alguien te va a comprar del exterior, ¿va? Por lo tanto, estas plataformas deben ser multidivisa. Multidivisa. Es decir, que te manejen varias monedas y los tipos de cambio al momento. Soporte 24-7. Esto va a suceder para cuando las cosas... Perdón. Para cuando las cosas salen mal. Debes tener a quien recurrir. La otra situación importante es que esta plataforma tenga páginas web responsivas. Ya habíamos comentado que una página web responsiva es aquella que se ve bien tanto en el celular como en la computadora. El diseño puede cambiar respecto a un dispositivo u otro, pero en cualquiera de ellos debe verse bien la página. De ser posible que se pueda integrar con nuestra plataforma de tienda electrónica que tenga herramientas antifraude. Recuerda, finalmente, aunque tú solo recibas el dinero, pues el cliente es el que te va a enviar la información de su tarjeta. Entonces, aquí es importante que la herramienta a través de la cual van a hacer sus pagos o sus cobros cuente con elementos antifraude. Y de ser posible que cuente también con una integración para soluciones contables. Por ejemplo, si para su negocio ustedes van a utilizar SAE, que puedan integrar fácilmente esta plataforma con su negocio. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ni una. No, profe. Ok. Entonces, hablando al respecto de PayPal, o sea, hemos de saber qué es la más conocida a nivel mundial. Fue de las primeras plataformas para hacer pagos que se dieron a conocer. Tiene muchos clientes que ya tienen una cuenta PayPal. Si ustedes no tienen la suya, ábranla ya para que puedan comprar muchas cosas y endrogarse ahora que se viene el buen fin. Incluso PayPal te permite hacer pagos aun si no tienes una cuenta de PayPal. Es decir, si ustedes crean su perfil de PayPal y hacen su cuenta para poder cobrar, sus clientes no necesariamente deben tener una cuenta de PayPal para pagarles. ¿Va? Entre las desventajas de PayPal pues son las altas comisiones. Son comisiones muy altas las que cobra. y bueno, vamos a checarlas por aquí. entonces vamos a hacer transacciones hacia México. la comisión estándar, es decir, la comisión mínima por cada transacción es del 3.95%. ¿Va? Ya estamos hablando por ahí del 4%. Entonces es una comisión alta. Pero puede bajar hasta el 2.95%. Depende de cuánto cobren. Si cobran entre 50 mil y 250 mil pesos mensuales, la tarifa baja al 3.65%, de 250 mil a 500 mil, la tarifa baja al 3.45%, y de 500 mil a un millón de pesos mensuales, su tarifa baja al 3.15%. Ya si son más del millón de pesos, su tarifa baja al 2.95%. Aún así, pues siguen siendo comisiones altas. Imagínense que este mes pues les fue muy bien y efectivamente pudieron cobrar ese milloncito. Entonces, simplemente de ese milloncito tienen que pagar a jale, jaleo. Punto 0 .02 .095 estarían pagando 30 mil pesos de comisión. Entonces, la verdad es que sí está como un poquito alta, ¿no? Así, así viéndolo en números porcentuales, pues no se ve tanto. pero si ya nos vamos a un aspecto más calculado, pues sí es, es así de déjales 30 mil pesitos. Pero, pues aún así, conviene por el prestigio y por toda la infraestructura que tiene PayPal. si van a cobrar fuera de México, bueno, más bien, si van a recibir pagos fuera de México, además de la comisión que les indiqué hace un momento, deben pagar un .50% más, simplemente por recibir el dinero fuera de México y dependiendo de la moneda, les van a aumentar otra vez la comisión. ¿Va? Entonces, esto hace que la comisión se vuelva todavía más cara. Si, por ejemplo, van a cobrar, van a hacer un cambio de euros, les van a cobrar por la transacción .35 euros más. ¿En cuánto anda el euro ahorita? Como en 28, ¿no? Sí, profe. Serían 10 pesos más. ¿24? Ea. Ok. Ah, sí, 24. 8. 8.50 más. ¿Va? Coronas checas, 10 coronas checas más. Digo, no sé en cuánto estará una corona checa, pero, este, pues, sí les cobran más, ¿no? Incluso, imaginen que, hay un mexicano que anda de vacaciones en Europa y desde Europa con su tarjeta mexicana, pero que ahorita está en el extranjero, hace una compra. Te van a hacer la, te van a cobrar la comisión internacional más 4 pesos mexicanos por el cambio de divisa, aunque sea de pesos a pesos. Si la transacción se hace a través del exterior, este, pues, te la cobran. ¿De acuerdo? Entonces, son comisiones más comisiones más comisiones. Ah, bueno, estos ya son para otros tipos de negocios, son organizaciones benéficas. si aparte ustedes le quieren dar al cliente la opción de pagarte a mensualidades, aumenta la comisión a lo que ya llevábamos, hay que aumentarle el 4.5% si es a tres meses, 7.5% si es a seis meses, el 10% a nueve meses, 12.5% si es a doce meses y 17.5% si es a dieciocho meses. Si lo van a cobrar a 24 meses, aumenta 19%, pero solo aplica para clientes de City Banamex, City Banamex, está en español. ¿Va? entonces este chequen cuánto está incrementando su producto o el costo de su producto ahora tomando en cuenta por un lado el costo de transporte y por otro lado la forma de pago. ya tu producto que podías vender en 20 o 30 pesos ya se te fue a las nubes, ¿no? entonces es por eso que en la tienda electrónica a ustedes les va a convenir más vender por paquetes que el producto individual meramente dicho. ¿De acuerdo chicos? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, profe. Bueno, el día de mañana vamos a checar algunas otras opciones para realizar pagos. Targary. ¿Qué anda con mi ortografía? Ok, el día de mañana vamos a checar algunas otras opciones de pagos similares a Paypal para que tengan algunas otras opciones. ¿De acuerdo chicos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Pues entonces si no hay dudas chicos yo los veo el día de mañana y espero que tengan un excelente día. día.